Tengo una argolla, de esa argolla tengo un lazo y de este caimán a esta argolla que está fija y miremos que es la seguridad que siempre me está brindando este lazo con esta argolla y este mosquetón. Y ajusto con el caimán hacia abajo, miremos la acción. Amigos caballistas, sean bienvenidos a una entrega más de Doma Racional desde la herrería en Copacabana, Antioquia. Hoy vamos a hacer unos tipsitos y recomendaciones, muchas preguntas a través de las redes sociales de lo que son los caballos en el momento de la encillada, en el momento de la seada de los cascos, en el momento del baño, en el momento de aperar los caballos hay muchas, digámoslo, malas conductas, si se puede denominar de ese modo, por nervios, por brío, por susto, por ruidos. Encontramos también cantidad de accidentes causados cuando un caballo jala, porque hay dos alternativas, si este lazo es lo suficientemente grueso y fino, podrá soportar el peso del animal jalando hacia atrás, ¿cierto? Ahora, ¿qué puede pasar? Si este lazo no se revienta y el caballo jala de tal manera, con tal fuerza y con tal magnitud, que es capaz de desplazarse las vértebras, lo que nosotros llamamos que queda un nuque estirado, y ya eso es una lesión para el resto de su vida, no tiene arreglo, ¿cierto? Estamos hablando de que ya es algo definitivo. Segundo, si resulta que el pisador no es lo suficientemente grueso o, digamos, lo potente, llega el momento de que el caballo hecha hacia atrás, recula con tal fuerza, que llegamos al desafortunado momento de que esto se parte. Al partirse el lazo, el caballo, la yegua, inmediatamente se va a ir hacia atrás, se va a ir de espaldas, da la vuelta, dentro de las cosas que pueden suceder, es que se golpee sobre el testús y se muera. ¿Qué debemos de procurar nosotros? Siempre buscar la seguridad del caballo. Mire, hay sitios donde tienen haches, yo aquí simulo una hache, tengo aquí un lazo a un lado de la columna, tengo este lazo, y aquí al otro lado de la columna tengo otra, son dos. ¿Qué hacen las haches? Se pone una argolla, un mosquetón sobre esta argolla, y pone el otro mosquetón sobre la otra argolla, entonces estaríamos trabajando los caballos de manera lateral, asegurado, y estamos evitando, digamos, un accidente. Pero, no nos dejemos confundir, señores, resulta que eso no va a impedir que nuestro caballo siga jalando. Entonces ya van a ser tres puntos de apoyo, porque lo vamos a amarrar del centro de la jáquima, la quijada, y lo vamos a amarrar lateralmente. ¿Qué va a suceder? Va a tener tres puntos de apoyo para jalar antes con mayor fuerza. ¿Qué vamos a evitar con eso? Que a lo mejor el caballo no se nos vaya a ir hacia atrás, ¿cierto? Que no nos vaya a dar una voltereta y se vaya a matar. Pero, ¿qué podemos estar entonces fijando en la conducta de este animal? Empezamos a fijar la conducta de que va a jalar. El que jala una vez, jala dos, tres, diez, cien, mil, un millón. ¿Cómo trabajo yo? La seguridad de los caballos cuando estamos en el sitio, ya sea del encilladero, del herradero, del bañadero, de cualquier actividad que vamos a hacer con él. Tengo una argolla, de esa argolla tengo un lazo de más o menos un metro con sesenta centímetros de largo. Tengo un caimán en esta punta y de este caimán a esta argolla que está fija estamos hablando más o menos de una distancia de cincuenta y cinco centímetros. Esta argolla no se mueve para ningún lado. Está bien fija sobre la argolla de la columna. ¿Qué hago yo? Paso este lazo por la nuca, vengo y busco la argolla y ajusto con el caimán. Ahí cualquier caballo que yo esté trabajando así le voy a estar evitando posibles lesiones de las que estamos hablando. Que aprenda a jalar o que si jala cuando él jala inmediatamente la fuerza que se va a hacer acá sobre la tabla de la nuca hacia abajo, mire, hacia abajo, mire, miremos la acción, hace que inmediatamente el caballo pierda la fuerza y yo lo puedo manejar digámoslo con nada en la cabeza ni una jáquima, nada. Aquí yo me aseguro de que este animal no va a tener la oportunidad de jalar hacia atrás y los riesgos son cero. señores, cero. Esto es motivo, créanme, de muchas muertes de caballos anualmente, no solamente en Colombia sino en muchas partes del mundo. Entonces, este es un tipsito que yo se los aconsejo que lo pongan en práctica. Esta yegua, por ejemplo, tiene una condición que ya no jala pero es algo fastidiosa de la cabeza. Ya, entonces, si yo vengo aquí, mire que ya ella, que la he trabajado, ya ella sabe que si va a jalar ahí, mire, más bien lo evita porque esto la va a llamar. A continuación, quiero ya que aprovechar esta potranca que tiene algunos problemas de dificultad porque por sus nervios, por su grido, créanme que la he sensibilizado pero muchas veces se dificulta. Entonces, yo lo que hago es que empiezo a trabajar frontalmente, frontal y vamos a ver, mire, mire, mire esta reacción. Cuando vamos a tocar detrás de la oreja, a ella no le enoja tanto, sino mire, mire lo que ella hace. Mire, ¿ya? y esto se nos puede presentar o con un mayor grado de dificultad. Hay animales que se paran, le tiran a uno con los dientes, le tiran a uno con las manos, perdón. Entonces, aquí la idea es de sensibilizar correctamente, esperar, esperar, ella va a reaccionar negativamente y yo aquí cojo su tupe, mire, la capul, ¿ya? y yo no la suelto. Simplemente empezamos a hacer una presión, presión, mire, lo soporto, ella baja la cabeza, mire, baja la cabeza, la tiene que bajar. Esto sirve para los caballos que también tienen dificultad en el momento de usted ponerle la jaquima, ponerle el freno, que sube la cabeza y lo quiere, pues, es a uno como si no midiera tres metros para ponerle un freno a un caballo. ¿Ya? Ahí. Ahí ya yo pongo la mano en el centro y miren la dificultad y espero. Y yo no estoy haciendo fuerza, simplemente sostengo y soporto la mano en la cabeza. Ella lentamente va a empezar a reaccionar positivamente, mire. Y yo tengo la mano, mire el tupe. Miren. Ya la cabeza está abajo. Vuelvo y tengo. Solamente soporto. Espero. Yo no suelto, no suelto. Hasta que ella entienda. despacio, dando tiempo, que ella lo analice. Entonces, no hay necesidad de pelear, de amarrarlos, de ponerle jáquimas en la cabeza o cosas que les estén haciendo, pues, como impidiendo el movimiento, porque no se trata de impedir el movimiento, antes lo contrario. Yo lo que necesito es que ella se mueva para que entienda que esto no representa una amenaza, no causa dolor, que yo desensibilizo. Mire, la dificultad es bueno que la presente, porque si no, entonces sería esto como muy facilito. Y cuando ella logra entender, yo voy quitando la presión en la mano. Mire. Miren. Listo la presión. No retiro la mano del testús. Vuelvo. Voy en mi ubico. Me voy a dar de frente a la cámara. Suave. Esto no es haciendo fuerza para que no crean que yo estoy jalando allá. Esto es sin hacer fuerza, simplemente soportarlo. No más. Y es un miedo que ya tiene en las orejas. Yo no la voy a castigar por eso. Ni la voy a amarrar, ni le voy a poner a un lazo en la noca y una jáquima aquí en la cabeza haciendo fuerza para inmovilizarla. simplemente espero. Esto aquí está suelto, mire. Esto no es de fuerza. Vuelvo y les digo, yo aquí no estoy haciendo fuerza, simplemente lo soporto. Que ella sienta ahí y termina. miremos un señal de agrado. Ya la boca la abrió, empezó a lamer, va encontrando un alivio. A medida que ella empieza a buscar alivio, yo también se lo voy dando. ya. Ya vemos cómo empezamos a cambiar una actitud negativa. Despacio. Despacio, yo me ubico. Y logramos buscar que ella tenga tranquilidad sin hacer fuerza. Simplemente soportar con paciencia, con cariño, con cuidado. Y vamos viendo cómo ella empieza a entender que este lenguaje no representa pelic. Puede haber una reaccióncita, pero es normal caballos que tienen la facilidad digámoslo así de que no presentan grados de dificultad en el momento de tocarle las orejas, de ponerle la mano en el textur. Hay otros caballos que tienen una sensorialidad diferente, no es que sean caballos bravos para que no confundamos eso. Eso no quiere decir que esta potranca sea brava, que sea difícil, no, es una potranca que todo lo que ella está haciendo lo está haciendo ¿por qué? respuesta a una sensorialidad diferente que tenemos. Hay animales que tienen mayor brío, mayor capacidad de respuesta, que son más sensibles y posiblemente ella está relacionando esto o con una amenaza o esa terminal nerviosa es tan sensible en ese punto que hace que ella reaccione negativamente. ¿Qué sucede si nosotros, mire, con solo yo hablarle a la oreja, ella inmediatamente empieza a cambiar la actitud, empieza a estar más temerosa? Yo por eso estoy aquí hablando, cuando yo hablo, yo no hablo directamente a su oído, sino volteo la cara para no hablarle directamente a las orejas y si ven, entonces estamos hablando de la parte sensorial. Entonces aquí vemos ya como la potranca, nos hemos gastado cinco minuticos aquí con cariño, con paciencia, haciendo las cosas como son y estamos encontrando que ella va alcanzando un nivel de bienestar y de confort donde ella ve que esto no es una amenaza. Pues mire, ahí ya la suelto, sensación de agrado, ya, vuelve y relame. Cuando encontremos sensibilidad en la cabeza de los animales no trabajemos con los elementos justos, apretados, no, antes todo lo contrario, tenemos que dar sensación de agrado, sensación de que en el momento de poner una jáquima nuestro animal no vaya a recular hacia atrás, no vaya a jalar, hay que que lo vea por aquí, en este ojo, que lo vea en este, que lo huela y que lo sienta. Nos vamos a demorar, nos vamos a tener que demorar, pero es que estos animales tienen dentro de su sensorialidad, los tenemos que trabajar para que nada ocurra, suave, suave, si yo doy libertad en los aperos, mire que todo se nos va a facilitar, ya, y vamos a poner una jáquima, vamos a poner un freno, sin necesidad de estar peleando, de que nos estén jalando, ya, simplemente lo acomodamos bien, ya, aquí, ya queda bien acomodado, quedó organizada la yegua, tiene su jaquimita ya bien puesta, en ningún momento hubo que pelear con ella, tuvimos que alterarla, ya, le agradezco, digo que muchas gracias, que estuvo muy bien la clase, que me manquila con la cabeza, que nada pasa, no hay ningún problema, y miremos que la seguridad que siempre me está brindando este lazo con esta argolla y este mosquetón, así señores, que espero que este tip de manejo, de control, les haya sido del agrado de todos ustedes, acuerden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, y suscribirse especialmente a mi canal de YouTube, hasta una próxima entrega a Pablo Saldarriaga desde la herrería en Copacabana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!